Ya se la saben, porque el fin no es elegante Tranquilo, más no le calen, que el diablo va a despertar Bailan caballos norteñoso en el rancho Una supercolta a un lado, me brinda seguridad Muy buenos amigos, por la perla, por guasave, siempre al tiro No pa' sepan, nunca olvido, sigo bien agradecido Usted sabe que lo estimo La música en vivo Siempre tocan mis corridos, este van pa' mis amigos Si hay problemas, solo digan Y ya saben, que siempre cuentan conmigo Música Los animales, exóticos, ejemplares Tigres, leones y jaguares Es el gusto principal Mis dos hermanos, un saludo a mis muchachos Siempre paso buenos ratos Y unos botes pa' ambientar Mi compa cuatito En las buenas y en las malas le hago conmigo Uno de pocos amigos vino y tengo que decirlo Pa' las vueltas Pa' las vueltas es mi equipo La música en vivo Siempre tocan mis corridos, este van pa' mis amigos Si hay problemas, solo digan Y ya saben, que siempre cuentan conmigo Mi amor Mi amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video